Bueno amigos, les voy a... vamos a explicar la parte número 6 del curso de electricidad básica de motochinas aquí les voy a dar en esta parte 6 dos puntos que serían, circuito de pito, que sería de esta raya hacia acá este circuito que está aquí y el circuito de luz de freno, luz de stop, que sería de aquí para acá bueno, vamos a empezar con esta parte de aquí que sería el circuito de pito bueno, aquí tenemos la batería de nuestra moto por aquí nos sube corriente positiva pasándonos por nuestro fusible de 10 amperios nos llega aquí al switch al pasar el switch vamos a hacer un puente de aquí a aquí y nos va a salir 12 voltios de corriente positiva por el cable negro 12 voltios de corriente directa bajamos aquí y le va a llegar, esa corriente nos va a llegar directamente a nuestro pito ¿verdad? bueno, por este lado, en el comando izquierdo, que sería el switch de pito como lo observamos aquí, el comando izquierdo donde ve el pito nos va a entrar una alimentación de tierra al hundir nuestro pito, nuestro interruptor esa tierra va a viajar por la instalación en un cable verde claro y nos va a llegar para cerrar el circuito del pito y hacérnoslo sonar como pueden ver aquí tenemos aquí tenemos una instalación de una moto bueno, como pueden ver aquí tenemos la instalación de una moto nos dice que nos sube corriente 12 voltios nos sube corriente 12 voltios por nuestro nuestro rojo aquí tenemos corriente 12 voltios nos dice que al pasar el switch nos va a hacer un puente entre el rojo y el negro como no tenemos switch, pues hacemos el puente aquí directamente, ¿verdad? como pueden ver ya hacemos aquí el puente, listo, ¿verdad? nos dice que nos va a bajar 12 voltios directamente al pito aquí tenemos la conexión de nuestro pito nos dice que nos va a llegar corriente 12 voltios por aquí bueno hasta ahí estamos bien ahora nos dice que nos va a llegar una masa nos va a llegar una masa por este cable verde de aquí de la instalación para alimentarnos con masa nuestro comando izquierdo nos dice que nos va a llegar una masa por aquí tenemos la masa perfectamente nos dice que al hundir esto nos va a salir esa masa por este cable verde claro que es el que va a hacer cerrar nuestro circuito del pito verde claro como lo pueden ver aquí medio verde claro pero ese va a ser masa es a lo que yo pite vean, estoy pitando y el switcheo a lo que el switche hunda nos va a hacer nuestra masa para llegar a nuestro pito, ¿verdad? bueno vemos que ya tenemos positivo aquí ¿verdad? estamos bien por ese lado pero aquí nos tiene que llegar más a lo que hundamos el switch entonces verificamos que la masa no llegue aquí a lo que hundamos el switch entonces ahí nos tiene que sonar nuestro pito aquí tenemos un pito esto no tiene polaridad lo podemos colocar en cualquier lado si lo colocamos así va a sonar y si lo colocamos al revés igual va a sonar si volteamos los cables igual no tiene polaridad igual nos va a sonar no nos va a ocurrir ningún corto ni nada bueno posibles fallas cuando nos llegue una moto sin sonar el pito lo primero que vamos a hacer es vamos a ir a estos dos conectores vamos a buscar nuestro cable de probar nuestra punta de probar le vamos a poner esta punta en la tierra y esta otra punta aquí, ¿verdad? para saber si es el pito o no cuando la tengamos así procedemos a hundir si nos hace esto es porque el circuito está bien y lo que está malo es nuestro pito si ella activa aquí ajá si no activa ¿qué vamos a probar primero? si vemos que la moto llegó bien encendiendo por start está funcionando todas sus luces vamos a proceder a verificar este cable negro que tenga corriente de 12 voltios entonces ¿por qué puede estar roto en este trayecto de aquí a aquí? puede estar nuestro circuito roto entonces ¿qué hacemos? ponemos la punta la punta de esta tierra y con este vamos a probar positivo ¿verdad? ¿cómo pueden ver? ahí no está marcando que está llegando perfectamente bueno si montamos si metemos esto y aquí no nos está marcando 12 voltios el problema está en este cable de aquí arriba a la ramificación del switch que está roto que está roto aquí ¿verdad? no tenemos 12 voltios que está roto de aquí de este trayecto al pito bueno si ya tenemos corriente aquí igual no nos suena entonces ahora procedemos a probar la masa que nos está llegando aquí al hundir el switch al hundir el el switch del pito entonces colocamos esta punta positivo y esta negativo hundimos aquí si vemos que esto no está funcionando aquí pueden haber dos problemas o que el cable esté roto o que el switch no esté haciendo contacto aquí internamente o que no le esté llegando esta tierra de aquí a aquí entonces bueno si ya probamos aquí ahora nos vamos aquí arriba a esto al comando bueno si vemos que la masa no nos está llegando aquí ya es problema o de tierra aquí o del comando entonces procedemos vamos a la punta de la pacha y vemos si está alimentando con tierra si hacemos esto y el cable y la lámpara no nos prende entonces hay un problema en la masa de aquí de la instalación está rota está rota esta masa si no está llegando aquí a la pata y ahí ya sabemos el problema que está bueno si metemos y hay masa procedemos a probar aquí listo hay masa aquí ¿verdad? bueno si ya ahí ponemos ya ponemos nuestro multímetro en continuidad donde les enseñé aquí continuidad que esto suene bueno entonces ¿qué hacemos? buscamos el cable de tierra que sería este y el cable verde con verde claro que sería esta la salida ¿verdad? para saber si el comando está malo a lo que lo hunden él debe tener su resistencia tener su continuidad y escucharse esto así si ustedes lo hunden y esto no suena así y no cambia aquí estos parámetros esto está esto está dañado puede ser que esté sucio puede ser que esté reventado adentro entonces ya ustedes lo desarman lo pueden reparar o cambiarlo ya necesita cambio bueno si ustedes ven que aquí lo hunden que aquí lo hunden ¿verdad? y no sale por el verde entonces van a probar continuidad desde el cable este cable verde no va a ir para más ningún lado este positivo negro sí pero el cable este verde claro que está acá va solamente venir de nuestro comando izquierdo del pito directamente al pito no va a tener más ramificaciones por ningún lado entonces ese le podemos probar continuidad entonces le ponemos aquí y lo ponemos aquí para probar como pueden ver tiene continuidad lo suelto no tiene continuidad para probar que el cable verde esté bueno desde aquí hasta el pito si no tiene continuidad también ese es un problema está roto nuestro cable en alguno de estos lados y tampoco nos va a hacer sonar el pito entonces ahí tiene las posibles fallas que no esté llegando positivo de que aquí esté roto aquí en alguna ramificación de las que van para acá que esté la tierra rota la que va a alimentar nuestro comando para activar que esté el comando malo el switch que esté esto roto aquí que esté esto roto aquí ahí entonces tiene las posibles fallas o que esté quemado el pito entonces ahí hacen los procedimientos que les enseñé para que sepan si es o el pito malo o si es un cable roto si es el comando que está malo ahí ya le enseñé paso a paso que pudiera hacer que como hacer los pasos para diagnosticar para probar que el circuito de pito está perfecto entonces como pueden ver ahí ya lo tenemos funcionando y ya le di los procedimientos para que ustedes revisen que es el problema que tiene y cuál es la posible falla de que no nos suene nuestro pito estamos de Pereira Colombia Bikerson síganme en mis redes sociales YouTube Fabian Vivas Mecánico Facebook Mecánica Mecánica Electricidad de Moto Fabian Viva e Instagram Pinocho Stun 199